El viernes terminó el periodo de aceptación de la OPA por Nutreza. IHC pretendía entre 25 y 31,2% de las acciones en circulación de la multinatina de alimentos. Durante los 10 días del periodo de aceptación, los accionistas podían vender sus títulos, sin embargo, solo alcanzó a 7,7%, por lo cual IHC no logró su cometido. Hoy, tras declararse la OPA insatisfecha, la acción cayó 28,7%. Los analistas aseguran que la acción podría seguir cayendo en las próximas semanas.